Bienvenidos, amados oyentes, a un momento sagrado de conexión con el Divino. En este rincón de luz y esperanza, nos unimos en oración, guiados por los siete arcángeles, seres celestiales que velan por nosotros con amor incondicional y protección. Permítanme tejer una tela de palabras que envuelva sus corazones, abriendo el sendero hacia una experiencia espiritual profunda y transformadora. ¿Quiénes somos nosotros, sino hijos del universo? Cada uno de nosotros es una chispa sagrada, una parte esencial de un vasto tejido cósmico. En nuestro viaje terrenal, enfrentamos desafíos y momentos de incertidumbre. Pero en medio de las tormentas y las sombras, hay una luz radiante que siempre nos guía, los siete arcángeles. Desde Miguel, el valiente guerrero, hasta Rafael, el sanador compasivo, estos seres de luz nos rodean con sus alas protectoras y su amor inquebrantable. Hoy, nos sumergiremos en una oración poderosa y llena de amor, dirigida a estos siete arcángeles benevolentes. A medida que mis palabras fluyan hacia tu ser, permitan que tu corazón se expanda y abrace la presencia celestial que te rodea. No solo es una oración, es un puente entre el mundo terrenal y el reino divino, un canto de gratitud y una súplica por protección y guía. A medida que te sumerjas en esta oración, recuerda que no estás solo en tu viaje. Los arcángeles son tus compañeros etéreos, siempre dispuestos a extender sus manos hacia ti. Deja que la curiosidad y la intriga te impulsen a explorar cada palabra con atención, porque lo que estás a punto de experimentar puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Con corazones abiertos y mentes receptivas, continuemos juntos en esta búsqueda de protección, amor y trascendencia divina. Realicemos juntos esta oración. Queridos y amados arcángeles, presencias celestiales que rodean nuestro ser con amor inmenso, nos postramos humildemente ante ustedes en este momento de profunda conexión. Vuestras energías luminosas nos envuelven y nuestras almas se abren como flores al sol, listas para recibir vuestra guía y protección. Arcángel Miguel, guerrero valiente de la luz, te pedimos que despliegues tus alas sobre nosotros, cortando con tu espada toda energía negativa y malintencionada que pueda acechar nuestros caminos. Infunde en nosotros la valentía para enfrentar nuestros miedos y las fuerzas oscuras, recordándonos que somos invencibles cuando estamos alineados con la verdad divina. Arcángel Rafael, sanador compasivo, te invocamos para que cures nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. Permítenos sentir el bálsamo de tu amoroso toque, que aliviana nuestras cargas y restaura la armonía en cada fibra de nuestro ser. Guíanos hacia la salud y el bienestar y ayúdanos a extender tu sanación a quienes lo necesitan. Arcángel Gabriel, mensajero de la divina inspiración, te pedimos que abras nuestros canales creativos y comunicativos. Llena nuestras mentes con claridad y nuestra voz con la verdad. Inspíranos a compartir nuestro don único con el mundo, difundiendo luz y sabiduría a cada rincón de la tierra. Arcángel Uriel, portador de la sabiduría divina, te rogamos que ilumines nuestro camino con tu luz dorada de conocimiento. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas y a comprender las lecciones que se presentan ante nosotros. Guíanos a través de la oscuridad de la ignorancia hacia la luminosidad del entendimiento. Arcángel Uriel, embellecedor de almas, te llamamos para que nos ayudes a encontrar la belleza y la gratitud en cada aspecto de nuestras vidas. Abre nuestros ojos a la maravilla que nos rodea y guíanos a través de momentos de desafío con una perspectiva llena de amor y optimismo. Arcángel Uriel, maestro del amor incondicional, te pedimos que llenes nuestros corazones con tu amor radiante. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos y a los demás con la misma intensidad que tú nos amas. Guíanos a construir puentes de comprensión y compasión en cada relación y a difundir la llama del amor a través de nuestras acciones. Arcángel Sarkiel, guardián de la transmutación, te invocamos para que nos ayudes a liberar y transformar las energías densas que nos atan. Con tu llama violeta de purificación, purifica nuestros corazones y mentes, permitiéndonos dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades luminosas. En la unión de nuestras voces y corazones, sentimos la presencia y el amor de los siete arcángeles envolviéndonos. Permítenos absorber esta energía divina y llevarla con nosotros a cada momento de nuestras vidas. Nos entregamos a vuestra guía y protección, confiando en que vuestro amor nos elevará por encima de cualquier desafío. Esta oración a los siete arcángeles para la protección de los hijos sea una luz que ilumine nuestros senderos, una guía que nos sostenga en tiempos de turbulencia y una bendición que fortalezca nuestros corazones. Continuemos este viaje juntos, amados oyentes, con la certeza de que estamos rodeados de amor divino en cada paso del camino.